La verdad que bueno, estamos muy contentos, ya veníamos motivados. La verdad que hoy me parece que recibimos un nuevo golpe de acompañamiento de tanta gente que a pesar del clima, porque tuvimos una mala suerte impresionante, se acerca no solamente en Posada, sino desde todos los puntos de la provincia. Así que con muchas ganas, muy contentos, con mucha energía y más que nada recibiendo, y lo digo con profunda humildad, pero muchísimo acompañamiento de la gente todos los días. Y en Posada, donde el radicalismo siempre tuvo buenas elecciones, amén de la ley de lema, que siempre terminaba beneficiando a los demás. Nosotros sí, tenemos un histórico resultado que tiene el radicalismo que es bueno, pero entendemos que para ganar hace falta más, nos tienen que votar mucho más personas que los radicales, no nos tienen que votar vecinos de todas las zonas de la ciudad, pero creemos que estamos en un muy buen camino. Este es un trabajo que no empezó ahora, empezó por lo menos desde 5 o 6 años para atrás. Creo que eso se nota, creo que el vecino diferencia entre quienes preparan una campaña uno o dos meses antes y quienes hacen un trabajo de fondo de mucho tiempo. Así que te repito, estamos contentos, muy motivados y sentimos el cariño de la gente todos los días y estamos por supuesto agradecidos. ¿Qué perciben de la gente en la calle? ¿Cuáles son los reclamos más comunes del ciudadano de la ciudad? Bueno, siempre Posada es una ciudad muy diversa en cuanto a sus problemáticas. Obviamente tiene, de acuerdo a la zona en la que uno se encuentra, te vas a encontrar con alguna problemática que es más importante que otra, pero hay temas que son generales, que por ahí abarcan a la mayoría de los posadeños, que tienen que ver con los servicios públicos, que tienen que ver con los espacios públicos, obviamente la basura, obviamente la seguridad, el sector comercial y las dificultades que tiene por encarnación, por la coyuntura nacional, por las propias trabas que también tiene la provincia y el municipio, la sanidad animal. Nosotros tenemos una agenda, la verdad, que es muy amplia de temas y la vamos a ir desarrollando una por una bien profundizada a lo largo de toda la campaña. ¿Y en cuánto incide el contexto nacional? Se habla mucho de riesgo país, del dólar alto. ¿Qué le dice la gente en la calle? Totalmente, bueno, la misma preocupación que tiene la gente la tenemos nosotros, pero lo cierto es que el 27 de octubre vamos a tener la oportunidad de definir los argentinos el rumbo que tomamos. Hoy tenemos que hablar de las problemáticas locales, de lo que pasa en Posadas, de lo que pasa en la provincia, porque las elecciones del 2 de junio son para elegir justamente intendente y gobernador. Utilizamos el mismo argumento del gobernador cuando firmó el decreto para separar las elecciones. Esto nos permite separar también las discusiones, así que nosotros queremos discutir, queremos debatir y queremos poner en la mesa las problemáticas locales. Y en octubre, por supuesto, pondremos seguramente la agenda nacional en todas las mesas de debate y discusión.